Última noticia. Fallece Fito Olivares. Creador de grandes éxitos tropicales como Juana la Cubana, el colesterol y muchos más. El músico comenzó a tocar profesionalmente a los 16 años y escribió música para grupos como Duet Estrella y Chaman Chax. Luego formó Fito Olivares y su grupo La Pura Sabrosura con sus hermanos Javier y Jaime en Houston, Texas en los Estados Unidos en 1980. Descanse en paz.